No soy un héroe, no soy pacífico, y no me sé rendir. Vamos, el grito de larga vida al campeón. Se sintió como estar en casa. Bienvenidos, soy Daniel Chávez, el campeón de peso completo del mundo de la animación. Y hablaré de Black Adam. Una reseña, sin spoilers. Tienes que verla. Yo lo sé, hay personas en el internet que pueden ver las premieres, y porque pueden ver las premieres se quejan. Yo lo sé, te entiendo. El mundo está lleno de negatividad, leyenda. Yo lo sé, pero esta película es buena. Es buena, o sea, en un mundo donde todas las películas de superhéroes y todas las series ahora tienen que tener algo. Soy una serie de abogados, pero de superhéroes. Soy una serie de Pakistán, pero de superhéroes. Soy una serie que narra un trastorno de diferentes personalidades, pero con superhéroes. Yo lo entiendo, yo lo sé. Black Adam llega para hacer una película tal, bueno, DC, mejor dicho, te pone lo que es. Soy una película de un superhéroe, mejor dicho, de un antihéroe. Y los dilemas éticos que están ocurriendo, pues, con las diferencias de moralidad, bla, bla, bla. Pero sigo siendo una película de un héroe, un origen y conflicto. Hay unas cosas que, conforme pasa la película y cuando acabas de verla, te quedas como de, hmm. Esto empieza a tener menos lógica conforme me estoy dando cuenta de las cosas. Pero, a grandes rasgos, es una gran película para divertirse. Y no solo para divertirse, también para gozar y disfrutar. O sea, ¿qué es eso de, es mala, pero te divierte? Pues el pinche, que no, el objetivo de una película es que te divierta, que te entretenga. Yo no voy a ver el cine para informarme, yo no voy al cine para educarme, discúlpame. Uy, hay cine de calidad, hay cine de arte, el octavo arte, la octava maravilla del mundo, como se llame. Pero bueno, quitando eso pequeño, de verdad, o sea, ¿qué te puedo decir, Black Adam? Fuera de que ya te dije que la tienes que ver. Eh, la trama es simple, o sea, despertaron a un ser súper poderoso. Y no se sabe si esta era una tumba o era una cárcel. Y este ser, Black Adam, ahora está, pues, aprendiendo cómo es un nuevo mundo. Te cuenta su historia, lo que pasó. Eh, la Liga de la Justicia, porque Amanda Waller tiene, pues, ciertos secretos. Por algo los mandan para llegar. Y hay muy buenas escenas de acción. De verdad, me encantaron las escenas de acción. Y no te los avisa, no te ponen así como... ¿Ves que luego hay películas de superhéroes que les encanta andar mamando de... Ay, pero lo bañaron, puede que se muera. Sí, claro, va a morir en el tercer episodio de su pinche serie. Va a morir el... Bien ahí, no. Oh, pero antes de que siga el video, tengo que darte el anuncio de anuncios. Y esta vez no lo haré como el campeón. Lo haré... Como yo. Ya está disponible. El peluchaves, el peluche de un muy agradable sujeto, ya está disponible. Y mejor aún, me encargué de que estuviera en el mejor precio posible para que fuera disponible para ti. Ya que escuché mucho sus comentarios. No creo poder conseguirlo, Daniel. Es que creo que va a estar muy caro. No te preocupes. No te preocupes. Está en solo 29.99 dólares. Suena muy caro aún. No te preocupes. Ya hice la traducción, la conversión. Y son solo 552 pesos. Lo mismo que un pase de batalla o quizá menos. Así que... O jugar el nuevo pase de batalla de Fortnite. Que salgo muy bien. Que no vas a llegar a nivel 100. O un peluche de un muy agradable sujeto. La oferta, de verdad, esto es gracias a todos ustedes. Y también, pues, es por la participación. De verdad, muchas gracias por todo esto. Creo que sigo escuchándome como si estuviera vendiendo algo. Pero ya, fuera de eso, la campaña está... He estado muy emocionado por esto. He estado muy ocupado. Pero la verdad, estoy feliz por ello. Eso sí, la esto tengo que recordarte que es una oferta por tiempo limitado. Así que, acabando noviembre 24, ya no estará disponible. Adiós, no más peluche, no más peluche del muy agradable sujeto. Se irá. Así que, consíguelo cuanto antes. El link está, obviamente, en la descripción. Y recuerda, más que nada, tú eres, hoy en día, más que nada legendario. Gracias totales, leyenda. De verdad, gracias. Ahora sí, sigamos con el video. Veamos qué dice Daniel Chávez del futuro. ¡Oro blanco por siempre apareciendo! Para recordarle a Daniel Chávez, que se lo olvidó recordar y agradecer a... ¡Gimme Swag Toys por esta oportunidad! ¡Muchas gracias y consigue el peluche Chávez! ¡O si no, iré a tu casa y... Bueno, comeré. No soy mucho de agresiones. ¡Me voy! ¡Ah! Y también, Tiffany hablando. Quiero decirte que recuerdes, es tiempo limitado. Como yo, es por poco tiempo. Así que, consíguelo, baby. Bye. Black Adam tiene poderes muy grandes, muy fuertes, muy poderosos. Y como tal, pues obviamente, va a hacer picadillo a cualquiera. De hecho, hay un personaje, está la... Bueno, hay varios, la Sociedad de la Justicia, que tratan de esta chica, que es como el avatar de aire, si lo hubieran desechado del Circo de Soleil. Está este chico, que es Sandman del mercado de Tepito. Ya sé, tienen nombres. Entonces, Atomic Crusher, Vendaval... La vi en inglés y aún así le digo Vendaval. Muérdeme, perdóname. Pero los más importantes son El Hombre Halcón y Dr. Fate. El Hombre Halcón terminará siendo un Vegeta. ¿Para qué te lo...? Vamos, tú viste el trailer, yo vi el trailer. Lo dije al revés. Tú viste el trailer, yo vi el trailer. El Hombre Halcón y Dr. Fate. Es Vegeta. A grandes rasgos, es Vegeta. Tiene un increíble desarrollo en su personaje, sí. Pero tú y yo sabemos qué le va a hacer El Hombre Halcón a Black Adam. Sea que hayas visto el cómic. Sea que hayas visto o que sigas, conozcas la serie de La Liga de la Justicia. No importa qué iteración. Estamos hablando de Black Adam y El Hombre Halcón. Así que... Me encanta su interacción, eso sí. Tiene una relación muy... Tóxica, podría decirlo. Pero tóxico... Tóxico divertido. Igual Black Adam, hablando de humor ahí, de relaciones. Esta forma de lidiar con las cosas, de no ser un héroe clásico, más un estilo anti-héroe. Pero un anti-héroe que sabe que tiene el control de la situación y a la vez tiene este aire de... Grandeza de... Ah, soy mejor que tú y acá. Es un buen cambio. Digo, ya hemos tenido varios superhéroes de ese estilo. Pero no del ritmo de Black Adam. Y yo no sé, sé que hay personas que no les gusta el estilo de actuación de La Roca. A mí sí me gusta algún puto pedo. Eh, no, o sea, La Roca se actúa muy bien. De hecho, actúa muy bien en el aspecto de que Black Adam es Black Adam. Black Adam es serio. Black Adam no va a estar dando bromas. Y creo que es otra cosa que le aplaudo muy bien a esta cinta. Hay chistes que sí a veces dices, oh, ¿de verdad dijiste un chiste? Pero hay otras donde sí queda muy bien el estilo de humor agrio, oscuro, que esta película busca darle a toda la trama. Digo, es DC, no es Marvel. Y a la vez aplaude, porque estamos acostumbrados. Yo también, o sea, ya... Yo también lo admito. He llegado a un punto donde también las películas de Marvel digo, Dios santo, tienes que poner un chiste a cada rato. O sea, no puedes dejarme disfrutar el momento serio. O sea, yo entiendo Disney para niños, pero creo que, bueno, voy a hablar de eso después. Pero como un pequeño paréntesis, es una de las cosas que odio de las películas de, bueno, las series en su mayoría de Marvel. Que no saben, se han vuelto como el chico que se ha dado cuenta que es chistoso, pero no sabe cuándo dejar de ser chistoso. Y llega un punto donde dice, sí, ya entendí, es chistoso. Ahora, pues, en serio, por un momento. O sea, ten como este grado de cuándo cortarle. Fuera de, bueno, DC, volviendo otra vez, quitando ese paréntesis, con DC... Ay, el humor de la roca me encanta. Y es porque, bueno, yo estoy acostumbrado por la WWE... A hacerlo. A verlo. Pero también te va a gustar. De hecho, estaba viendo en la sala que muchas personas estaban riendo. Cuando usualmente hago las reseñas, cuando veo la película, no solo veo la película. También me gusta ver las caras de las personas. Me gusta escuchar lo que están pensando. Estoy sudando como cerdo porque hice ejercicio por tres. Así que, perdón, si estoy todo brillante, todo... Como te estaba diciendo, me gusta analizar las reacciones de las personas. No me considero un mamador de, me gusta analizarlos. Y con solo verlos, sé que están pensando. Sé que les gusta la película, sé que no. No, no lo mentes, niño. No soy psicólogo. Pero sí, pues, puedo ver lo obvio, ¿no? Por ejemplo, una risa cuando hay un chascarrillo. Un momento tenso. Y hay momentos donde la gente de verdad se encariñó mucho con los personajes. Con Adriana, con este... Amón, que esos personajes sí me acordé de sus nombres. Es que... Te acuerdas muy bien de sus nombres porque hacen cosas en la trama. De verdad, te ayudan a cimentar este hecho. Estos personajes de que Black Adam, para esta gente, para Kandak... Wakandak. Ja, ja. No, para Kandak es... Un campeón. Un servidor. Alguien que los ha liberado de la opresión. No es un héroe que cuando lo necesitas no está, no. Es un protector. Y me gustan demasiado las frases que dice la roca luego. Doctor Fate. Ya sé, quieres hablar de Doctor Fate. Oye, Daniel, pero Doctor Fate está en la película. O sea... ¿Qué tan nerviado está Daniel? Es hora de hablar de las cosas difíciles, ¿verdad? ¿Ubicas a Doctor Strange? Daniel, ¿pero qué no Doctor Fate y Doctor Strange son parecidos en poder? Amigo, estamos comparando. O sea, sí, pero no. Doctor Fate, como personaje, si no lo ubicas tanto, es un Doctor Fate con esteroides. Así te lo pongo. O sea, está muy poderoso. Y cuando lo introducen dentro de la película, es interesante. La verdad, me gustó cómo lo manejaron. Hasta la pelea final, donde sí hay muchas cosas que dices... Wait a minute. Pero se entiende. O sea, la película se llama Black Adam. No Doctor Fate. Quizá pudieron haber hecho otro poco más con el desempeño del personaje. Pero al inicio es totalmente... Beso de chef. Me encantó. Pero al final sí hay cosas donde dices... Igual, creo que ya para este entonces sabrás de la escena post-creditos. Todo el mundo le está diciendo, sí. Bueno, yo me emociono mucho. No te la voy a arruinar. Pero sí, la escena es hermosa. El anuncio es increíble. Pero gracias a que existe y gracias a eso... No es que me esté quejando. Se aprecia mucho ese fanservice. Pero a la vez, ese fanservice altera todo lo que construiste. Con la trama de la película. Y es lo que a veces pasa con las películas de... Bueno, las escenas post-creditos de Marvel. A veces como que dices... Un momento. Si tú estabas aquí... ¿Por qué dejaste que ocurra todo eso? ¿Qué? ¿Estamos de vacaciones? ¿Eh? ¿La fortaleza de la soledad no tenía papel higiénico? Pero sí. Otra cosa que te quiero hablar... Ah, sí. Volviendo a Doctor Fate, que no acabé. Puse un pequeño... Me desvíe. Doctor Fate, igual... ¿Qué te voy a decir? Siento mucho que intentaron hacerlo muy semejante a Doctor Strange. En parte puedo entender por qué. El punto es de que... Pues Doctor Fate es un personaje relativamente... Misterioso. Oculto dentro de toda la gama de lo que es DC. Digo, también lo tenemos en Marvel. En Marvel iniciamos con muchos personajes que no conocíamos. Los Guardiadores de la Galaxia, Doctor Strange, Pantera Negra... No eran personajes que estaban dentro de la galería principal de superhéroes Marvel. Con DC, pues Doctor Fate, estamos hablando de la parte esotérica, mística de este universo. Por ende, entiendo que le hayan intentado dar este aire de Doctor Strange. Pero a la vez... Hay partes donde dices... Tienes tantos poderes y decides copiar muchas cosas. Y hasta hay veces donde dices... Esto lo vi en otra película. Para ser específicos en Endgame y en Infinity War. He visto muchos futuros. Pero solo en uno ganamos. Eso no lo dijo alguien más en otra película. ¿Puede decir eso? Como en Spider-Man cuando dice Spider-Ham. Eso es todo, amigos. ¿Puede decir eso? Pero sí, o sea, entiendo por qué tuvieron que nerfear hacia Doctor Fate. El villano final igual es... Creo que más bien es el acto final el que luego hace que la gente no pueda del todo estar satisfecha. Porque hay muchas cosas y muchas... Podríamos decir, no incongruencias, sino metidas de pata. Que puedes entender de cierta forma, pero a la vez no. Como decir, son un equipo tan poderoso. ¿Por qué no? Pues cuando acabaron se aseguraron de que no fuera a repetirse esto. Pero... Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Quizá, hey, se nos está acabando el tiempo. Hay cambio de guión. Pero al final me divertí, sinceramente. No te voy a decir, oh, wow, esperaba una gran película. Rebasó mis expectativas. No, de hecho las cumplió perfectamente. Y esta vez tiene expectativas, porque es una película con la roca. Y la roca, bueno, si no es en una selva, pues usualmente la roca no tiene muchos superpoderes. Aquí sí. De hecho, entre más me di cuenta, esta película se parece mucho a Jungle Cruise. Un viaje en jungla, el crucero de la jungla, la isla del tesoro. No, bueno, Jungle Cruise, que es una película que está en Disney+. Salió ahí, es una polémica. Donde un sujeto que es eternamente inmortal se alía con una chica. Porque tienen un guber, por así decirlo, para llamarlo a la corona. Un guber. Y ahora tienen que, bueno, saliarse, salvar el mundo. A grandes rasgos. Lo único que cambia aquí es de que no hay nazis. Y así que, ok, supongo. Ya no hay mucho que te pueda decir. El villano principal, muchos se van a molestar porque no es Black Adam. Pero lo veíamos venir. No se hagan tontos, lo veíamos venir. No va a ser villano, va a ser anti-villano. O sea, tras todo lo que ha pasado, las juntas de prensa, todo lo que se hizo. ¿De verdad crees que Black Adam va a ser un villano? O sea, no, ni siquiera Thanos apareció en las juntas de prensa. Va a ser un antihéroe. Pero me agrada este paréntesis que pusieron. Eres un antihéroe, pero por la moral que llevas, si no cruzas bien, puedes ser un villano. Es lucha libre 1.0. Dejar abierta la posibilidad de una corrupción, pero mantener la historia tal como va. Bueno, sí, la Liga, la Sociedad de Justicia de América. Solo el hombre halcón y Dr. Fate. No desperes mucho de los otros dos. Son recursos cómicos y también demostraciones de, miren, tenemos silla ahí. Me hubieras gastado en los ataques y poderes de Dr. Fate. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? De verdad, si tienes espacio para ver Black Adam, te lo recomiendo. De hecho, creo que ya rompió taquilla como una de las mejores películas donde La Roca fue el principal. Está genial. De hecho, La Roca tiene una forma de trabajar. Es un monstruo el hombre, en el mejor sentido de la palabra. John Cena y La Roca tuvieron que establecer muy bien y renacer el universo cinematográfico de DC. Muero de ganas por ver que eran Batista, Randy Orton, pues Roman Reigns. Y toda la WWE, ¿por qué? Bueno, recuerda que tú eres legendario. Y recuerda, el peluchabes está más cerca de lo que piensas. Ya está prácticamente a la venta. Y bueno, creo que en el comercial ya te dije lo demás. Recuerda que tú eres legendario y soy Daniel Chávez. No soy pacífico. No, ¿cómo era? No soy pacífico y no me rindo. Bye, superestrella. No soy pacífico. No soy pacífico. No dice tú eres legendario.